Al descubierto una red que planeaba atentados contra objetivos judíos en Grecia. La policía de Atenas ha detenido a dos hombres por planear un atentado contra un restaurante judío. La policía de la capital griega cree también que habían elaborado posibles atentados contra otros objetivos que causarían múltiples víctimas civiles. La pareja ha sido detenida acusada de terrorismo. Un tercer hombre, que no se encuentra en Grecia, también es buscado para ser interrogado. Como parte de su investigación, la policía registró múltiples lugares en Atenas, así como en el sur de Grecia y en la isla occidental de Zante. Según la investigación, los dos sospechosos detenidos son de origen pakistaní y entraron ilegalmente en Grecia desde la vecina Turquía. Se cree que forman parte de una red mayor. Las detenciones se produjeron porque creían que el presunto atentado contra el restaurante judío era inminente. Gracias. 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 Gracias.